Técnica y sentimiento, la casa, magia negra, magia negra Sentimiento es una sensación que sientes por tus nervios a cada momento Alegría o lamento por situaciones y personas involucradas a tu existencia Al poco de paciencia que le entregues otro individuo común y corriente Llámalo ser viviente ya que el sentimiento es vivir Y el vivir es sentir lo que pueda ocurrir en cierto lugar o momento Si no posees este elemento serás desprovisto de la claridad Al resolver problemas en la realidad te comportarás como un primate Hasta que otra persona desate odia a tu persona y te mate Y en ese momento toma estos patrimonios o podrás ser presa de los demonios Personas con la picardía de mentir, de tomar tu vida y decidir Sobre lo que es tuyo, dice yo soy yo, entonces por mi sentimiento peleo a tormenta Definiendo el sentimiento, el sentimiento, el sentimiento Técnica es la que desarrolla esta raza étnica Por cada momento, años que hayas aprendido algo Diz algo del contexto establecido, del resto que hayas conocido Uniendo palabras como matiz, diciendo Chile es mi país Vengo a objetar, demostrar mi técnica, rimar, remachar Con lo que mi mente quiere expresar, al relacionar, relatar La historia de mis brodas, contar Escucha, esto empieza con sacadas de chucha, tu propia lucha Bienvenidos a la ciudad de Santiago, señores Delíricos, pensadores, fregues y pintores Si no te gusta, vete, porque nosotros estamos atados a esto con un grillete El cual nos mantiene en la tierra, ya que este arte encierra Poderes desconocidos que a la arte no le gusta Nuestra conducta, como un ser extraño les asusta Eso para los hip hoperos es sacrilegio Ya que para un sagaz es privilegio Portar y manifestar estos poderes Nosotros los seres, psíquicos, líricos e intelectuales En esta materia, que proviene de nuestra arteria principal De la mente de un real Con discípulos, la técnica y el sentimiento No es algo efímero, o que dure un día Ya que la porfía de esta escuela es un enigma Y los que participamos poseemos un estigma El que reconocemos al analizar su trabajo Y saber si es digno de atención O poseedor de esta pasión El cual desarrolla esto El ser honesto Y dejar de manifiesto Lo que es ser diferente al resto En este país, maestro aprendiz Tormenta lírico, pensador, compositor Del arte hip hop, música intelectual Un arma personal Y esta es la técnica que puedas sacar Esta puede aumentar Según el sentimiento que pueda brotar De lo complejo que resulta cantar Posesionarlo todo y vociferar Que tu violencia me causa vituperio En serio Tu sentido no posee emociones Actitudes de los seres humanos y animales Para percibir sensaciones Es tan simple como pensar En el resto de las personas Que te rodean Sean o no sean Lo que ellos crean Ya que la soberanía Se alcanza mediante la sabiduría La sabiduría Técnica y sentimiento Se manifiesta en la casa Magia negra Al mando Al mando Al mando Al mando Caín y tormenta Causando estragos Técnica y sentimiento Los elementos primarios para un hip hopero Ah